¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, o muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos vean a través siempre de nuestra página de Números y Fútbol. Hoy con una nueva plática, de esta que ya estamos acostumbrados a hacer, con un técnico muy conocido en el medio, guardameta, está en una lista privilegiada. Y bueno, hoy nos ha concedido la oportunidad de hablar un poco de lo que tanto nos gusta, fútbol. Estamos hablando de esa persona que usted mira ahí, de color amarillo, con la camisa del Colombia Cruz, Álvaro Misael Alfaro Sánchez, técnico del cuadro de Atlético Balboa, para hablar un poco de esa clasificación a la siguiente instancia, y sobre todo de sus expectativas con el equipo de Atlético Balboa. Misael, primero quiero agradecerte por este tiempo que nos has concedido para nuestra página de Números y Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Guillermo, gracias a ti por la oportunidad que me das de expresarme ante toda la gente, de toda la afición, y está pendiente de nuestro fútbol. Creo que la segunda casi no es muy promovida en nuestro país, pero tratamos de hacer el esfuerzo máximo de poder hacer crecer nuestro fútbol. Hemos venido aquí al oriente del país para trabajar en Atlético Balboa, hemos tenido el apoyo de principio a fin con una junta directiva de primer nivel, y estamos contentos, estamos motivados porque vamos por la segunda instancia, la cual pues muchos no nos daban porque clasificábamos, pero verdaderamente el equipo vino de menos a más y está creciendo. Ojalá pues que se nos dé el tiempo y nos den la condición para poder seguir en este proceso de trabajo. Sin duda. Misa, háblanos un poco de cómo estuvo esa clasificación. Un torneo atípico, yo lo puedo llamar así, dos grupos de distintos números de equipos, ustedes con ocho, al final catorce partidos. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo ese trabajo con el cuadro atlético Balboa? Bueno, la verdad que de principio, pues, la pretemporada bastante fuerte, una pretemporada en la cual pues estamos enfocados en tratar de buscar los jugadores idóneos que necesitábamos. Capaz nos equivocamos en uno o dos jugadores, pero no era tanto el desperdicio de poder tenerlos ahí trabajando. Lamentablemente, pues, no se terminaron acoplando lo que es el equipo. Lamentablemente tampoco aprovecharon las oportunidades que se les dieron como jugadores y como personas. Pero esto es fútbol. En el fútbol, como entrenadores nos toca estar cuidando el cerebro de 25, 28 jugadores, estar viendo cómo se mueven, estar viendo cómo duermen, cómo comen, cómo entrenan, cómo juegan. Eso es algo que te empapa, pues, algo que verdaderamente cuando sos entrenador tienes que estar ya de ese lado. Tienes que estar del lado donde puedes tener un jugador apto para lo que vos vas a querer y también prepararlo en la semana para lo que se pueda venir. Bueno, sin lugar a dudas. Fue un torneo bastante complicado, Misa, bastante duro, si se quiere. Te comentaba antes de iniciar esta entrevista que no fue hasta prácticamente la fecha anterior que ustedes dijeron casi clasificados, aunque la clasificación aseguraron el último partido. En los últimos dos, porque fuimos a ganar a Santa Rosa de Lima, a Lime, que es un equipo pues muy difícil, muy bien conformado, con una buena directiva, con buenos jugadores. Fuimos a hacer la hombrada de ganar 1 a 0 y no podíamos dejar de menos que ganar en casa, ¿verdad? Con nuestra visión, demostrarle nuestra visión que necesitábamos estar ahí entre los cuatro finalistas y todo. Yo creo que es importante que nosotros nos comprometamos también a hacer una buena serie ante el campeón, que es el Fuerza San Francisco. Y por qué no decirlo, pues tratar de pasar a la siguiente ronda, si Dios nos lo permite. Claro. Misa, hubo una parte del campeonato que se puso difícil, ¿no? Se metían entre los cuatro, salían. ¿Cómo estuvo la reacción de la junta directiva en esos momentos? Porque nosotros sabemos, y tú mejor que nadie, los dirigentes aquí son resultadistas, ¿no? Perder dos o tres partidos ya quieren quitarte o al técnico lo quieren mover. ¿Cómo fue esa reacción de la junta directiva de Atlético Balboa mientras el equipo quizás se acoplaba a tu idea? Sí, yo pienso que me tuvieron mucha paciencia, me apoyaron. Nunca tuve tres partidos perdidos, prácticamente tuve dos, creo yo, seguidos. De ahí me tocó ganar, empatar y volví a ganar. Entonces, fue una faena irregular entre el camino, en la cual pues el equipo se empezaba a ensamblar, un equipo que lo vino a conocer en diciembre. Trabajamos para la temporada de enero y luego pues comenzó el torneo. Entonces, tratamos de hacer todo lo posible de que el equipo se amalgamara de una buena forma y tratamos de prepararlo físicamente con el profesor Rafael Tobar, que es con quien siempre me ha apoyado en mi auxiliar y es la persona que hacemos el trabajo. Él hace el trabajo físico y el trabajo de auxiliario. Yo hago el trabajo de porteros y el trabajo de entrenador principal. Entonces, nos repartimos el trabajo. Muchos dicen, ¿ustedes cobran doble? No, yo solo cobro solamente por ser entrenador principal, aunque a mí me encanta pues ayudar a los porteros siempre y lo hago sin que se me pague ningún dólar. Como dicen, de igual manera pues yo creo que es importante de que como entrenadores también nosotros pedimos una reseña en cuanto a lo que conocemos y no es cerrarnos solamente que somos entrenadores principales, sino también pues si hay jóvenes que quieren un poco de aprendizaje en el arco, pues lo hacemos. A veces trabajamos una hora o dos horas antes de lo que es el entrenamiento, nos vamos con los arqueros y a veces aparecen hasta niños, niños que quieren que les ayudemos y les ayudamos, les ayudamos. Estamos ayudando a Alfredito que tiene 12, 13 años y que va por buen camino también, que es el hijo del presidente del equipo. Estamos ayudando a Alessandro también, otro niño que ya ha llegado por ahí y lo estamos haciendo crecer. Pero es importante y es motivante, te lo cuento, porque verdaderamente hay tantos niños deseosos de querer aprender, pero a veces los entrenadores son muy creemos que somos los dueños de la verdad y no tenemos gente que no tenga que ver nada en la cancha y no saquen esos niños. No, la verdad que gracias a Dios soy del pensar de que a todo niño hay que darle la oportunidad, a todo joven que quiera participar y que quiera aprender, pues hay que abrir la puerta. No, sin lugar a dudas. ¿Qué tiene Balboa, Misael, para competir en esta fase de cuartos de final? Te digo esto porque van con el fuerte San Francisco, que es el actual campeón defensor, que tiene ya una oportunidad, en el caso de lograr un bicampeonato, una oportunidad de disputar el ascenso a la primera división. ¿Qué tiene Balboa, a juicio de Misael Alfaro, para competirle al campeón de la segunda categoría? Bueno, en la serie de los dos partidos, pues ganamos 2-0 en casa al fuerte San Francisco, que es el campeón, y perdimos 1-0 de visita. Entonces, yo creo que la llave está abierta para cualquiera de los dos. Yo creo que esto es fútbol. Yo soy del pensar de que nadie, más que nadie, en este medio tan irregular de lo que es nuestro fútbol, a veces, a veces en el último lugar le viene al primer lugar, a veces el primer lugar pierde con el de la medianía, a veces sucede, ¿verdad? Pero de igual manera, pues respetamos al rival, sabemos que es un rival bien conformado, bien dirigido por Pablo Quiñones, con jugadores como el Inter Sánchez, como Jaro Lalas, entonces tiene jugadores de buen pie, entonces hay que cuidarse de todo ello. Nosotros tenemos lo nuestro y esperamos el próximo sábado que vamos a encarar este inicio de la serie, pues poder hacer de la mejor manera en nuestra casa. Bueno, indudablemente es un gran reto, ¿no?, para la gente de la Unión Misa, porque es una institución que ya estuvo en primera división. Si la memoria no me falla, tú fuiste portero, ¿no?, desde el Atlético Balboa, tú me ayudas ahí, ya son hace muchos años. Dos minutos, dos minutos, en Balboa. Perfecto, y es una ciudad, Misa, que ha demostrado que cuando tiene equipo en primera división da competencia, ¿no? Responde, siempre ha respondido, la visión es exigente, pero de igual manera, yo creo que en cualquier departamento, en cualquier lugar, la visión es exigente y es una visión, pues, que aporta y apoya y esperamos, como te vuelvo a repetir, de que el equipo pueda tratar de luchar por querer subir a primera división, porque es lo que queremos y es la meta. Si Dios nos lo permite, podemos lograrlo y trabajar al máximo, porque es una buena plaza, es una buena plaza. Mientras Balboa estuvo en primera división, pues, es un equipo que verdaderamente, pues, hacía, hacía llegar mucha afición cuando había esos partidos entre Águila y Balboa, era un lleno terrible, cuando era limmeño también, y Balboa, me recuerdo que se llenaba el estadio y la gente iba a apoyar, tanto de Santa Rosa como de la Unión, así como la gente de San Miguel, llegando a lo que es Balboa también, de la Unión. Sí, recordamos ese Balboa en primera división. Misa, te quiero preguntar, ya estuviste anteriormente con Firpo en segunda división, ¿no? Siempre participando en esa zona del país. ¿Cuánto consideras tú que ha cambiado el fútbol que tú dirigiste en esa época a Firpo? Y no te lo digo si ha mejorado o ha empeorado, sino un cambio. ¿Qué diferencias está viendo Misael Alfaro en relación a ese torneo que dirigiste a Firpo y este que está con Balboa? Yo creo que son diferentes, porque el tiempo ese, pues, al menos Firpo estaba muy presidido, muy bien presidido por Raúl Galo, una persona que verdaderamente un gran dirigente. Lamentablemente, pues, al final ciertas personas se acercaron a él y, pues, le hicieron cambiar su forma de ser y el equipo, pues, prácticamente se le vino abajo. Pero yo creo que ha cambiado mucho porque ahora están invirtiendo más jugadores en extranjeros de mejor calidad, están trayendo jugadores de primera división a jugar a segunda con muy buen pie también. Tienen a Ronald Torres, también se me queda ahí entre puertas a Brasil, tiene a Ronald Torres, que es el que mueve el equipo y tienen un buen medio. Lo que pasa es que a veces nosotros nos encerramos en que el fútbol nuestro nos va a crecer. Del tiempo de Firpo al tiempo de ahora, el fútbol de segunda división es muy bueno. Pero también nosotros los entrenadores tenemos que enseñar a que ellos puedan tener la pelota, que puedan salir jugando, que aprendan a salir jugando. Las cachas a veces no son no son buenas para ese tipo de juego, pero hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo. Yo creo que el día domingo nosotros, el día de ayer hicimos un partido en el cual, pues, es la reseña de todos los entrenamientos que hacemos. La posición de la pelota, la profundización, la definición, la terminación en el arco contrario, las basculaciones defensivas, los órdenes, todos los cumplimos. Yo creo que el equipo jugó un partido quizás el mejor de todo el torneo. Claro. Bueno, es una serie muy pareja, Misa, porque en el entendido que tú puedas pasar, el rival que se va a tener en la otra llave no es fácil. No conozco al técnico de Pipil, no sé quién lo dirige, pero sí conozco al profe Carlos Romero, que tiene el Cacahuatique. Sé que es una persona de mucha capacidad, ha demostrado, ha sido campeón, ha tenido varias semifinales. Es decir, es un grupo Misa de Oriente, pues, que está bastante parejo, ¿no? Y por lo que sopla, es la zona quizás más candidata para tener equipo en primera el próximo torneo. Sí, la verdad que sí me lo aprecian los rivales de la otra zona, la verdad, porque la verdad no los conocemos. Pero sí, en esta zona, pues, los cuatro equipos que hemos clasificado, quizás fuimos los que siempre nos mantuvimos ahí entre los primeros cuatro. No nos salíamos de ahí. Estábamos en primer, estaba segundo, tercero, ahí cuarto, ahí quinto, ahí subía cuarto, de cuarto a tercero, ahí estuvimos moviéndonos. Entonces, yo creo que la mayoría de los, bueno, los cuatro de los que estamos ahí en la lucha, somos los que verdaderamente, pues, esperamos dar ese salto de poder pelear, pues, por el título, ¿verdad? Aunque, como tú mismo lo dices, tienen una grada más lo que fue de San Francisco, porque ya fue campeón, por el engranaje del equipo que viene ya rato junto. En cambio, mi equipo lo acabo de armar yo en apenas diciembre, enero, y en otro equipo que es Cacahuatí, que tiene años de estar jugando juntos. Tiene años de estar jugadores que vienen de años de torneos y se conocen de memoria. Entonces, no es que nos menospreciemos, pero también hay que saberle dar el valor al rival. El rival juega en todas sus instancias, pero también nosotros queremos jugar y queremos hacer algo importante para la zona y para la Ciudad de la Unión. ¿Considera, Misael Alfaro, realizar algunos cambios, tal vez no tan significativos, pero sí pequeños detalles para esta serie con el fuerte San Francisco? ¿O consideras que el trabajo que se ha hecho es lo suficientemente bueno para tratar de superar esta serie? ¿O crees que hay algún cambio que hacer? Sí, siempre en la semana, pues, cuando ya hemos estudiado el rival, cuando ya lo conocemos, ya nosotros tenemos dos partidos de experiencia contra ellos y los cuales, pues, nosotros debemos ahora, pues, armonizar la parte que nos corresponde y ver dónde podemos hacerle daño a ellos y también cómo defendernos, porque también ellos atacan de una manera bastante sorpresiva. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Prepararnos en lo defensivo y en lo ofensivo, porque estar sabidores de que en casa tenemos que hacer el máximo esfuerzo de sacar un buen resultado para el segundo partido, pues, tener un poco más de tranquilidad, pero, como te repito, van a ser partidos a muerte, van a ser partidos muy, muy, muy bien vividos y disfrutados, pues, porque realmente uno disfruta ver buen fútbol, uno disfruta cuando ya no hay ese pelotazo, el sordecedor que tira la pelota y los centrales, el le sale chichones a cada rato, tanto cabecear pelota. Yo creo que lo importante es bajar la pelotita, y jugar, hacerle creer al jugador de que verdaderamente es solamente así como puede crecer como futbolista y también el fútbol puede aparecer, pues, en algún lado y ellos como jugadores, pues, también puedan tener una oportunidad en un equipo de primera división aprendiéndolo, haciéndolo, luchándolo, sacrificándolo y dando todo por el todo dentro del terreno del juego, porque si no, si solo estoy para cobrar, si solo estoy para ver, si no, entonces se te van los años, se te va la vida y no jugaste, no dejaste una huella, que no dejaste nada, yo creo que lo importante, aparte de dejar la huella como ser humano, es también dejar una buena, una buena trayectoria como futbolista. Bueno, Misa, quisiera también mencionarte o preguntarte, sueña Misael Alfaro con volver otra vez a primera división, independientemente si fuera con el Balboa en ascenso? Fíjate que mi máximo sueco es subir un día. ¿Verdad que está tranquilo en segunda ahorita? No, no, la verdad que mira que estoy muy tranquilo, porque verdaderamente llegué a un club donde me pagan anticipado si quiero, a un club donde me pagan, si yo quiero cobrar al día, si yo quiero cobrar antes, si yo quiero cobrar a mediados, a la hora que yo quiera cobrar, puedo cobrar, porque la junta directiva es muy buena y es aplaudible lo que hacen, tanto el doctor como el don Germán, son gente, Kevin también que es el presidente, hacen una función grandiosa, entonces nosotros nos estemos cómodos acá, pero verdaderamente lo que queda a veces es esperar, esperar qué es lo que va a suceder ya en esta fase y tratar de ir buscando algo que pueda aparecer, pero sí, mi máximo sueño es salir campeón y poder subir a Balboa Primera División, que nunca he estado, ni ganado de un título en Segunda División. Ahora, de Primera División, pues sí tuve unas ofertas, sí tuve unos llamados de unos equipos, pero mejor no lo hablo, porque sinceramente pues fue nada más eso y no se llegó a nada. Y este torneo lo he visto que ha sido muy especial para su persona, ¿no? Le acompaña una persona muy especial para usted, no sé si todos los partidos, pero por lo menos he visto que la presencia de su madre ha estado ahí con el equipo. Sí, sí, alguien que, pues, muy especial, la verdad que, créeme que me quiebra la voz, porque, pues, en estas últimas fechas no la hemos podido tener, porque tuve un problema de corazón bastante serio, entonces la tenemos en reposo, la tenemos en casa, la tenemos cuidándola, cuidados muy especiales, y sí nos ha hecho falta, porque verdaderamente ya van dos tres fechas sin ella y no la hemos podido tener, pero esperamos, Dios, de que ella se cure, se sane. Lo importante es tenerla siempre acá en casa y que esté alegre, y que esté siempre, pues, que la estemos disfrutando. Aunque quiera o no, la gente en el estadio siempre me pregunta por ella, porque la han visto en varios estadios, en Gerardo Barro, la vieron en Tokilcín, la vieron en Gotera, la han visto en muchos lugares, en la Unión la han visto varias veces también, entonces la gente a veces se acostumbra y ve que uno, pues, que uno anda acompañado siempre del más sagrado, pues, que es una madre. No, y esa es una bendición, este, Misa. Bueno, partido local el primero, ¿no? ¿Ventaja o desventaja iniciar en casa? Fíjate que a mí me parece siempre mejor arrancar en casa, me parece porque vos podés disponer de lo que verdaderamente vos tenés y podés dar el máximo hasta donde vos querés. Si vos querés pasar de una ronda, de dos partidos, de una llave tan difícil como la que vamos a encarar, yo creo que lo más importante va a ser ir a buscar el resultado que nos meta de lleno a sacar un resultado que, holgado, si se puede decir, ¿verdad? Porque en esta instancia es difícil porque el rival también es difícil. Entonces, pero no hay imposibles, no hay imposibles. Uno no sabe qué día va a amanecer raro el día y le va a ir mal, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos trabajar de la mejor manera esta semana, enfocarle en eso. Vamos a tener un convivio de un asado, pues, que hacemos siempre quizás en motivación de lo que el grupo está haciendo y en unión, pues, para que estemos más unidos, más ejemplificados en lo que queremos. Platicar de lo que viene y enfocarlo en lo que verdaderamente, pues, se nos avecina. Ayer la Junta Directiva entró a la cancha, pues, ya hacer un ofrecimiento de un premio, pues, si nosotros estamos, pues, peleando por subir a primera división, pues, y eso también motiva, ¿verdad? Sin duda. Perfecto, Misa, quiero agradecerte este tiempo que siempre me concedes para hablar de esto que nos gusta, pero no quiero despedirme, y saludos a la gente que está viendo el programa y lo va a ver posteriormente. No quiero despedirme, conocer quizás tu opinión como, bueno, como técnico, como gente involucrada en el fútbol sobre el descenso que se ha producido en Chalatenango. Y te lo digo porque tú fuiste parte de esa institución en algún momento, ya sea como Club Deportivo Chalatenango, como Chalatenango, pero lo importante es que estuviste en ese departamento, en esa ciudad, conociste a sus aficionados. ¿Qué opinión te merece el descenso de un equipo que estuvo prácticamente siete años representando a Chalatenango? Bueno, la verdad que cuando vi la noticia, pues, uno se pone triste, ¿verdad? Porque yo pasé dos torneos en Chalatenango y verdaderamente, pues, nos tocó sufrir uno, dos meses, tres meses de falta de pago, pero nosotros no aturábamos, nosotros metíamos y tratábamos de que el equipo se mantuviera ahí. Pero cada persona es diferente, cada institución la maneja diferente y yo creo que es lamentable porque es una plaza muy bonita, es una plaza que bien cuidada, un equipo bien ordenadito podía, pues, sostenerse tranquilamente. Pero son los gajes del oficio de nuestro país, son los gajes del oficio de nuestro fútbol, que lamentablemente venimos a reaccionar tarde, el equipo lo armaron tarde, el equipo lo hicieron tarde. Muchos decíamos que Chalatenango lleva mucho joven y eso está bien. O sea, uno está en contra del joven. Estamos en contra de que verdaderamente, pues, yo como siempre he dicho, en el fútbol no existen los viejos y los jóvenes, en el fútbol existen los buenos y los malos. Porque hay jóvenes que son buenos, son mejores que unos viejos que están jugando y hay unos viejos que son mejores que unos jóvenes que también están jugando. Entonces no puedes tener una partida de algo que verdaderamente, pues, vos todavía no terminás de entender. Pero lamentablemente el equipo creo que lo armaron desde el principio, comenzó mal y terminó, pues, como verdaderamente todos esperaban, pues, porque terminó descendiendo. Y yo creo que lo más doloroso en esto es que los integrantes que están, pues, en una institución cuando descienden, pues, llevan ese, llevan esa, no sé. Esa tú, como se dice. No quería decirlo así, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es difícil, es difícil. Pero bueno, ojalá primero Dios de que en donde estén, a donde vayan los jugadores, que les quede experiencia para poder trabajar de una mejor manera. Que luchen, que esfuercen, que sacrifiquen, que el fútbol no solo es dinero. El fútbol hay que dejar una huella. Y no huella futbolística, no solamente ir a cobrar, solamente pensar en el dinero. Yo creo que lo importante en esto es que a mí me pagan un salario, me lo voy a devengar como tal, y me voy a reventar como tal. Entonces, ojalá de que el fútbol también cambie esa ideología de solo estar siendo mercenario, ganando solo plata y sin hacer ningún dividendo para que él para la institución crezca o dejar algo, algún logro, algún palmarese en la institución, porque a nosotros nos enseñaron eso. Gracias a Dios nosotros crecimos con esa ambición con esa ambición de querer ganar títulos y de querer dejar cosas buenas en los equipos donde estuvimos. Y gracias a Dios podemos sentirnos un poco tranquilos porque de siete equipos donde jugué, cinco pude ser campeón. Y me siento tranquilo, me siento bendecido por Dios por haberlo logrado también. ¿Tú consideras que esa generación de jugadores de Chalatenango, por lo menos los más jovencitos, tendrán aspiraciones, o digo, tendrán la oportunidad, esa es la palabra, tendrán la oportunidad de verlos en otros equipos en primera división por la calidad que tú pudieras tenerle? Bueno, quizás dos o tres mejores, sí, podría ser. Sí, podría ser. Está el Machito, que es Machito Mejíbar, que lo hicimos debutar nosotros también con Chalatenango, un joven con un potencial terrible. Ojalá que no se decida por llevárselo a un club grande donde le van a dar banco, pues, donde no lo van a desarrollar, donde le van a quitar tiempo, le van a quitar minutos, a un chico que viene creciendo. Yo creo que él tiene que ver la parte no monetaria, sino la parte futbolística, para que él pueda proyectarse para irse fuera del país, porque si no juega, ¿quién lo va a ver? Es complicado, pero bueno, es esto. Yo creo que por ahí puede ser Carlos, el portero también, que tiene muy buenas condiciones. Hay otro que se me queda por ahí, un chico a pedido Flores, que también es muy bueno. Entonces, hay jóvenes con mucha calidad. Ojalá de que los equipos de primera, que inviertan o se lo lleven a ellos, pues también les den la posibilidad de jugar. Perfecto, Misa. Bueno, quiero agradecerte. Yo dije, voy a hablar unos cinco minutos con Misa, pero ya estamos llevando 25. Hablando de fútbol, el tiempo no se siente, pero sé que tú también tienes otras ocupaciones. Misa, quiero agradecerte estos minutos que nos ha conseguido para nuestra página de Facebook, de YouTube, también estamos. Nos gusta siempre platicar. Y bueno, desearte muchos éxitos para esta serie que vas a sostener con el fuerte San Francisco. Y esperando que esta que no sea ni la primera ni la última vez que podamos hablar, Misa. No, aquí estamos siempre, aquí estamos siempre a la orden. Sabes que somos, somos familia de fútbol y esa familia de fútbol no se puede separar nunca. Así que aquí estamos siempre a la orden. Dios te bendiga en tu hogar, en tu forma de ser, en tu persona, que sos muy especial. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. No se me vaya, Misa. Solo nos despedimos. Será Misael Alfaro, técnico del equipo de Atlético Balboa, que este próximo fin de semana inicia la instancia de cuartos de final contra el cuadro de Fuerte de San Francisco. Será hasta una próxima ocasión con otra conversación con gente de fútbol.